bueno leo estás listo nada más vas a volar como los red bull crossfaiters si venga tú dale tú puedes ay es cierto vas a estrenar botas que marcas son enséñala modela modela alpine stars y pues esta es la continuación del vídeo de mis primeros entes en 3 pero esto es otro nivel a ver cómo nos va sin miedo al éxito papá ah y vean dejamos cambiando los puños le cambiamos el pino y así muy bien y se le gustan cuando te gustan trápate no 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 eso ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, lo único que tienes que hacer es levantar las rodillas y ya cuando llegues te echas para atrás. No, 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 no. Ah, güey, no, está muy cabrón A ver, hazlo tú Te estamos esperando todos, güey Te paso los tacones Está bien perro Te paso los tacones Güey, no mames, ¿quién va a ser eso? ¿Nos torres lo hace? Que sí, está bien fácil, güey Güey, va a estar fácil, güey, está así Está tan chulo Ya ibas, güey Ya estamos ahí, güey Te faltó acelerar, cabrón No mames, pues si me acelero y me voy del lado, güey Nos vemos A ver otra vez, güey ¿Qué, no? ¿Te paso los tacones? Se te corrió el... Se corrió el rimel, señorita Hombre 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 Juces